Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto que nos acompañen en este espacio de entrevista de su programa Educativa TV. Antes de iniciar con la charla de este día, quiero recordarles que se pueden poner en contacto con nosotros a través del teléfono dos doce cuarenta y siete siete cinco, el correo electrónico educativa punto TV arroba sec punto gov o en el teléfono punto MX y también a través de las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Televisión Educativa de Sonora y en Twitter como arroba TV Sonora. Nos darán muchísimo gusto recibir sus saludos y comentarios en cualquiera de estos medios. Y bien amigos, pues les comento que la podología es una rama de la ciencia médica que tiene por objeto el estudio de las enfermedades y alteraciones que afectan al pie, por lo que el podólogo es un profesional calificado en la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, y corrección de las deformidades de los pies. Bueno, en este sentido, el día de hoy tenemos como invitado a Fausto Enrique Díaz Tamayo, el espodólogo, y pues nos viene a platicar en este primer segmento sobre una de las enfermedades que es el pie diabético. Bienvenido, Fausto, gracias por acompañarnos. No, al contrario, Sandra, gracias a ustedes por invitarme. Bien, Fausto, para iniciar, pues vamos a a a definir, para que nos quede muy claro, ¿qué es el pie diabético? Mira, el pie diabético es una patología, por lógico, que sufren pacientes que tienen el problema de diabetes mellitus. No necesariamente todos los pacientes diabéticos tienen pie diabético, ¿sí? A nosotros acuden muchas personas, muchos pacientes que son diabéticos, dicen, es que traigo, tengo pie diabético. Entonces, nosotros al momento de hacer una exploración, de revisar su pie, pues nos damos cuenta, pues que no es un pie diabético. Entonces, le explicamos al paciente que el pie diabético es un pie que ya está en riesgo, ¿sí? El pie diabético es un pie que puede sufrir problemas vasculares, que puede sufrir ulceraciones, pérdida de sensibilidad, descamaciones, coloración, coloración no normal, ¿no? Puede estar rojo, puede incluso tomar una coloración oscura por, en este caso, por el problema circulatorio, y todo esto se va dando por neuropatías que el paciente diabético sufre. Platícanos, ¿por qué esta enfermedad ataca a los pies? O sea, ¿cuál es el mayor problema que se presenta, digamos? Mira, los pies, por ser una extremidad que está, que es la más lejana, ¿sí? El sistema circulatorio, al momento de que el paciente diabético sus niveles de glucosa empiezan a elevar, la, el riego sanguíneo va disminuyendo, va disminuyendo, entonces, ¿qué pasa? Empieza a afectar lo que es el sistema nervioso, empieza a afectar, perdón, lo que es los músculos centrales, y el pie, como te comento, por ser la extremidad que está más lejos, empieza lo que es pérdida de sensibilidad. Cuando el paciente tiene una pérdida de sensibilidad, no va a sufrir ni a sentir cambios de temperatura, frío, caliente, puede llegar a tener una herida o una lesión, y esto va a ocasionar una úlcera, que es el problema que se da más común en el pie diabético. Sí. Un hormigueo que se da en el pie diabético, y el paciente, como empieza a dejar de sentir, porque los nervios sensitivos empiezan a atrofiar, es cuando ya su pie, de estar en una condición de riesgo, pasa a un pie diabético que puede terminar en ulceraciones o puede, en, en ulceraciones que van a llevar a una amputación del miembro inferior. Claro que sí, si no se atiende, ¿verdad? A tiempo. Y bueno, dentro de esos casos, de estas, de estas personas con diabetes, ¿quiénes tienen el mayor riesgo, Fausto, de presentar, pues, lesiones? Mira, es muy importante aquí, Sandra, concientizar y educar al paciente diabético. Cualquier paciente diabético puede tener pie en riesgo y puede terminar pie diabético y puede terminar en una ulceración y en una amputación. ¿Cómo tenemos que educarlos? Desde una buena alimentación, que esté controlado su nivel de glucosa, que vaya con un endocrinólogo, puede el paciente diabético tener una cultura de cómo revisar y cómo hacerse una inspección diaria de sus pies, el tipo de calzado, la actividad diaria, entonces, todo eso influye para que un paciente que tenga una diabetes descontrolada vaya a terminar en un pie diabético, como te comento, con un grado de una amputación. Así es. Y bueno, ya nos mencionabas, pues, de lesiones, de úlceras, pero hablemos de esos primeros síntomas, de todas esas lesiones que pueden ir apareciendo en esas personas con diabetes y, pues, que hay que tener una especial atención y, pues, posterior cuidado y tratamiento. Sí, mira, aquí, Sandra, nosotros le recomendamos mucho al paciente diabético, en este caso más a las mujeres. Las mujeres, cuando utilizan esmalte, si son diabéticas, ellas no pueden llevar o no pueden estarse fijando cómo le amanecieron sus pies. Uñas moradas, uñas desprendidas, uñas con manchas, ¿sí? Igual, si empiezan a revisarse lo que es la planta del pie, empiezan a aparecer grietas. El paciente diabético, por la falta de irrigación sanguínea, su piel se empieza a resecar. Una piel reseca puede descamarse, pueden aparecer grietas, como lo acabas de comentar, y si a una grieta, a una descamación, a una lesión, a esto, Sandra, le sumamos la falta de sensibilidad, ¿sí? Pues va a terminar, pues, en algo grave, ¿no? En este caso una úlcera, una infección, un problema vascular, y todo eso, pues, con condiciones de una mala atención, ya sea de alimentación, ya sea de control de su glucosa, y no estar acudiendo a una revisión, ya sea con un podólogo, que es el profesional en la atención de las enfermedades de los pies, o con su médico familiar, pues las consecuencias pueden ser graves. Claro que sí. Y bueno, Fausto, ya este, sabemos que el tratamiento, pues, es la mejor prevención, ya nos diste algunas recomendaciones, pero vamos a retomar, ¿qué es lo que deben hacer siempre las personas a fin de detectar cualquier situación, cualquier problemita, y pues evitar llegar hasta una amputación, que es lo que nos dices. Mira, muchas veces nosotros le indicamos al paciente cómo cuidarse, al paciente diabético, el paciente diabético, como se le reseca mucho su piel, tienen la costumbre, o la mala costumbre, lo voy a indicar porque es algo que no lo debe de hacer ningún paciente diabético, ponen a calentar agua ellos, entonces meten los pies en agua caliente, y vuelvo a lo mismo, el paciente diabético tiene una pérdida de sensibilidad, de temperatura, o sea, no va a sentir, si el agua está muy caliente, y ¿qué va a pasar? Pues lógico, va a terminar una lesión, va a terminar una quemada por agua caliente, y pues esto va a agravar el problema que el paciente presente, ¿sí? Nosotros, las indicaciones que le damos, que me gustaría pues que todos pusieran mucha atención, más si hay un paciente diabético viéndonos, o si algún familiar sufre de diabetes y ya tiene el pie en riesgo, ¿cómo lo empezamos?